No sé si a ustedes les pasa. Un ejemplo es, hola, tu mensaje es muy importante para nosotros, en unos momentos más estamos con ustedes. Ya de entrada que me digas que mi mensaje es el más importante para ti, sé que no es el más importante para ti, ¿no? O estas llamadas de aerolíneas en donde te tienen dos horas hablando por teléfono, sabes que no eres importante para ellos y que no les interesa atenderme. Entonces, siempre mantengan un tono personal y un bueno. Les decía, cuando pongamos los horarios de que te vas a dormir y que te despiertas, siempre es bueno decir, o sea, no pasa nada que le digas a la gente, me fui a dormir. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de Mujer Alfa. En este capítulo te queremos presentar, o más bien yo te quiero presentar un poquito de la experiencia que tiene NIMBE en el tema de las ventas digitales. NIMBE ha sido la directora de espacios comerciales importantes en México, liderando a equipos de más de 200 personas, a pisos completos de ventas. Y por eso quisimos compartir este episodio contigo. Me tocó platicar con expertos ya en ventas. Entonces, estuvimos un buen rato hablando sobre todas las herramientas, sobre todo de mensajería digitales que existen para poder hacernos la vida más fácil en el mundo de las ventas. Hablamos un ratito sobre WhatsApp Business y al finalizar el taller, o sea, si te quedas todo el taller, pues vas a quedarte con tu propia herramienta de WhatsApp Business que puedes utilizar en el mundo, que puedes utilizar para vender, para venderte, para vender tu producto, tu proyecto, tu marca o simplemente tu marca personal. La verdad es que fue bastante enriquecedor, porque también divertido, porque pues estuvimos platicando ahí con todos ellos. Y por eso es que quisimos dejarlo aquí para que lo puedas ver, para que lo puedas aprovechar. Y cuéntame qué te pareció al final del video. Les quiero presentar a la persona que va a dar este taller, que para mí siempre me llena de orgullo presentarla, porque ella, además de tener un currículum muy grande, me encanta presentarla, porque además, como les decía, de su currículum, ha tenido una trayectoria en donde ella ha sido este gerente y esta líder de un equipo de más de 200 personas, si no me equivoco, comercial en Puebla, y que tenía presencia y alcance internacional, además de sus intervenciones en marketing y estrategias de marketing y comunicación política. No quiero leerles la biografía que tengo, porque de verdad que los voy a sorprender y no estamos ahorita para tantas sorpresas. Pero me da mucho gusto que estén todos aquí y que ella sea quien nos va a enseñar, porque llevar a un equipo de 200 personas a tener objetivos semanales y que estos objetivos semanales se conviertan y se traduzcan en números y en comisiones para todos, ha sido lo que más me ha sorprendido de su trayectoria. Y pues bueno, con ustedes, Nimbe Martínez. Gracias, Lau. Hola a todos. Y gracias, Lau, por siempre tus presentaciones. Y a veces siento que deja la vara hasta acá de expectativas. Entonces voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Este pequeño taller, o sea, realmente lo quise hacer como el más objetivo posible, porque justo es para dar seguimiento ya a quienes traen un background o a quienes ya nos dedicamos a la venta o a quienes ya estamos en esto, pero pues de pronto hay que echar mano como de algunas herramientas, pues sobre todo digitales, que son las que nos facilitan la vida, etc. Antes de comenzar, quiero decirles que nada de esto es verdad absoluta, sobre todo los temas digitales y todos los asuntos digitales, específicamente aquellos que le encantan a nuestro amigo, a nuestro amigo, iba a decir amigo, a nuestro amigo Mark Zuckerberg, cambian, híjole, cada mes, cada semana, justo apenas estaba platicando con nuestro equipo creativo de Mujer Alfa y les contaba de mí, ¿se acuerdan? En unos meses Instagram va a tener historias ya no de 15 segundos, sino de 60 segundos. ¿Por qué? Porque todo esto va cambiando todo el tiempo. Entonces hoy que conocemos algo, pues nunca va a ser una verdad absoluta porque muy pronto va a cambiar. Entonces, pues al día de hoy funcionará y la cosa es siempre mantenernos como muy actualizados. La idea, les digo, es como centrarlo a herramientas de mensajería. Pero pues, ¿cuál es la herramienta de mensajería que hoy todo el mundo usamos y con la que hoy todo el mundo nos comunicamos? Pues creo que WhatsApp. Vamos a tener un taller en donde les voy a platicar rápido como de qué es, de qué va, les voy a dar algunos datos, como para tratar de convencerlos que realmente es la mejor opción, como si yo lo vendiera un poco y les voy a dar como algunos tips que me han funcionado y luego vamos a tener un pequeño espacio práctico al final. Entonces sí me gustaría que quienes están desde el inicio, pues se queden hasta el final y de preferencia, si tienen su celular a la mano, puedan ir descargando la opción de WhatsApp Business para quienes no lo tengan, para quienes ya tengan el WhatsApp Business, pues ténganlo ahí. Entonces yo creo que lo que empiezo yo a platicar da tiempo para que ustedes descarguen WhatsApp Business si es que lo pueden usar. Y no se preocupen, si al final del taller no quieren usarlo como para sus fines personales, pues sin bronca se regresan a su WhatsApp normal. Entonces pues les voy a platicar un poquito qué o el por qué, ¿no? Pues de entrada es la red o la plataforma que tiene presencia en más de 100 países, justo Hootsuite y algunas otras herramientas que se dedican a analizar las redes. Entonces cada fin de año sacan ciertas estadísticas de cómo le fue a determinada o cuál red social en el año y estos datos son de Hootsuite. Alcanza alrededor de 50 millones de usuarios en el mundo. No sé quiénes de ustedes contacten, ya sea por tema de negocios o por tema familiar, a personas en Estados Unidos o en Francia o en algunos lugares como algunas zonas como algunos países en donde no ha llegado WhatsApp. Les voy a poner algunos ejemplos. Es Irlanda y acá tengo el otro, pero me está tapando la camarita y no la quiero mover. Pero bueno, existen países donde WhatsApp todavía no es como lo principal. El principal, yo creo, y el más cercano que tenemos es Estados Unidos. Entonces no sé si se han mensajeado con alguien en Estados Unidos que normalmente lo que te dice es por SMS. Hoy eso está cambiando porque tiende a, tendemos los usuarios de WhatsApp a traernos a los usuarios de SMS a nuestra plataforma. ¿Por qué? Porque pues tiene mucho más atributos. ¿Por qué? Porque es gratuita, porque todavía en algunos países los servicios de telefonía todavía no están completamente gratuitos. Que esa es una de las razones por la que WhatsApp destacó muchísimo en Latinoamérica. Obviamente ya después de muchas reformas de telecomunicaciones y todo eso que ya es gratis, pues ya no pasa nada. Pero todavía hay algunas zonas de Latinoamérica en donde la mensajería instantánea no es gratuita. E incluso algunos planes y algunos carriers en México en donde todavía te ponen límites. Ya no tenemos esos límites que antes teníamos donde, no sé si se acuerdan ustedes de los teléfonos que le picabas de que, hola, ¿cómo estás? Entonces tenías que poner el tres veces la peclacito, ¿se acuerdan de eso, verdad? Entonces antes nos limitaban el uso de caracteres, hoy nos limitan el uso de SMS y bueno, por eso es que nos venimos para acá, para WhatsApp. No sé por qué cada que le pico se va hasta la siguiente. Estos son datos desde que comenzó WhatsApp y son estadísticas estas que les digo que sacan al final de cada año. Este de aquí nos redirige a un blog que si me das chance, luego te lo comparto porque me gustaría que lo lean. Está en inglés pero tiene su variante en español. Y WhatsApp que empezó en el 2009 fue creciendo, al igual que estas otras redes que también despegaron por ahí del 2009. Y miren dónde lo dejó para 2013, ¿no? Hoy en 2021 pues ya les di los datos de que pues es la más usada y más de 50 millones de usuarios la tiene. Pero lo que hoy nos trae para acá es este, pues uso que le vamos a dar o que vamos a aprovechar para tener beneficios, para poder lucrar prácticamente con WhatsApp. Entonces, pues es el uso profesional de WhatsApp. WhatsApp Business, en su categoría Business, realmente lo único que te da es mayores posibilidades de contactar con tu cliente haciéndole llegar la información precisa de tu producto. Eso es lo que un poco trata de hacer. ¿Cuál es su principal característica? No sé si alguien ya usa WhatsApp. Me gustaría saber también como que si les estoy contando de algo nuevo. Sí, yo sí. Ok. ¿Ya utilizas WhatsApp Business como plataforma de, pues no quiero decir negocios, pero sí de trabajo, me imagino? No, no, nada más en el WhatsApp normal. Normal, ok. ¿Todos los demás han usado WhatsApp Business? ¿Alguna característica por ahí que...? Pues yo te digo que cuando lo, o sea, cuando te encuentras con una cuenta de WhatsApp Business, pues solito te contesta y te va llevando a resolver tus dudas básicas. Ajá, ok. Y como que hay una automatización, ¿no? Como que hay cierta robotización quizás de la comunicación. Bueno, de este lado les voy a dejar para que los vayan conociendo un poquito. A mí me gusta dejar estos términos normalmente en inglés porque, pues, acordémonos que todo lo que implica tecnología, redes sociales, pues, se mantiene en un lenguaje universal que es el inglés. Aunque nosotros podamos adaptar nuestros teléfonos, me gusta siempre presentárselos así. Sí. Entonces, pues, de entrada tenemos la posibilidad de darle un perfil a nuestro WhatsApp, ¿no? Tenemos la posibilidad de darle una personalidad, de decir quién es, cómo se llama, cómo se ve, a qué hora se despierta, a qué hora se va a dormir, en dónde lo puedes encontrar. Todas esas capacidades, o sea, todo eso nos permite comunicar. Y luego el catálogo. El catálogo es como lo principal, es como el principal atributo, y de hecho fue de las primeras que WhatsApp puso, ¿no? ¿Qué es un catálogo? Cuando, o sea, creo que todos andamos medio por la edad o por las generaciones. No hay demasiada brecha generacional en este grupo. Entonces, a todos nos llegó en algún momento a la casa un catálogo que sí de abón, que sí de... Creo que ahora está como más trendeando Betterwear, ¿no? Sí puedo decir marcas. Pero creo que a todos nos llegó un catálogo y como que circulábamos y se lo dábamos a la persona, ¿cierto? Cierto. Ok. Digo, quiero pensar que no soy la única que compraba por catálogo. Y había como esta comunicación a través del catálogo. Lo mismo se hizo, pero ahora de manera digital, ¿no? Ahora tengo la posibilidad de entrar a ver qué trae este catálogo de abón. Y entonces circular y decir, ah, ok, quiero esto. Lo vamos a ver más adelante en la parte práctica. Pero una de las grandes ventajas es que le puedes desmenuzar a tu cliente o a tu usuario, le puedes desmenuzar exactamente lo que hay ahí. A ver, soy una marca personal y no vendo productos. A ver, no, yo no voy a tener un termo, yo no voy a tener tal. Pero a lo mejor tengo una hora de mi tiempo. Pero a lo mejor tengo una consultoría de determinado cual cosa. Eso es un producto y eso lo puedo brandear. Le puedo poner sus descripciones. ¿Qué incluye? ¿Qué incluye una hora de mi tiempo? Ah, bueno, pues incluye el alojamiento en el Zoom que yo pago. Incluye los consejos de tal cosa. Incluye tal. Y al final de mi consultoría te vas a llevar eso. A lo mejor si ustedes no dan un producto tangible como tal. O a lo mejor sí pueden poner. Ah, pues yo vendo plumas, yo vendo celulares, yo vendo tal cosa. Y todo eso se puede ir subiendo y comunicando como un catálogo. Así visualícenlo como el de abón. Era el que yo más usaba. Y luego, ya en la parte de mensajería, tenemos algunos atributos que WhatsApp nos dice, que son como los que nos decía Amelia. El mensaje de saludo. Hay un mensaje de despedida. O sea, si se acuerdan, muy aquí al inicio yo les decía que a esta persona que se convierte en tu WhatsApp business, le puedes decir a la gente a qué hora se duerme y a qué hora se acuesta. Y no sé si ande por ahí, Alma, pero la semana pasada platicábamos, hace dos semanas que platicábamos de eso. Literal, puedes ponerle a la gente un mensaje de saludo, que diga como buenos días, estoy para servirte o lo que sea. Pero en el mensaje de despedida, sí puedes decirle, hey, me agarras durmiendo. Si me escribes después de las nueve de la mañana, con mucho gusto te cuentes. Literalmente es una persona que se va a dormir y que se duerme, que se despierta y que se activa. Así como todas y todos aquí en este grupo. Eso es muy importante porque nosotros en algún evento utilizamos el WhatsApp business, pero como no sabíamos de estas herramientas, pues Alma de repente a las tres de la mañana le estaban, como había algunos de Ecuador, de Argentina y tal, y a esa hora tenía que estar dando información. Pero ya con lo que tú nos dices, bueno, pues. Sí, y entonces literalmente se va a dormir contigo, o sea, tu celular se duerme a la misma hora que tú y entonces te despiertas a la misma hora que tu celular y estás, igual no a la misma hora, ¿no? O sea, consideren el tiempo en el que les toma despertarse, meditar, bañarse, hacer ejercicio y lo que sea y ahora sí ya me activo. Todo eso lo pueden configurar y son pues también pequeños ejercicios de organización que nos van a servir para ser muchísimo más productivos, pero ese es otro tema. Y bueno, las respuestas rápidas. Las respuestas rápidas, o también llamadas atajos, son formas de simplificar cómo le contesto a la gente. A ver, vendo plumas, pero acuérdense que la gente nunca leemos y siempre preguntamos todo de nuevo, ¿no? Entonces, vendo plumas azules, costo 100 pesos, entrego en tal y tal lugar. Y la gente te va a preguntar de qué color es, cuánto cuesta y en dónde le entregas, porque siempre va a pasar eso, ¿no? Entonces, como ya sabemos que nos van a preguntar, oye, ¿y de qué color es? Puedo automatizar una respuesta rápida que sea como diagonal color y en automático se va a poner una batería de mensaje, que es un mensaje que ya elaboramos, que va a decir, hola, muchas gracias por escribirme. Fíjate que los colores que tengo son azules. Incluso le pueden poner como, como lo dice mi descripción, tal, ¿no? Cosas que nos van a ir preguntando a la gente de manera recurrente y los podemos automatizar aquí en respuestas rápidas. Etiquetas. Las etiquetas nos sirven, son como archivos, son como folders. No sé si alguna vez has tenido un archivero en donde puedes etiquetar. Es esto, pero en lo digital. Siempre me gusta ponerles ejemplos de lo que vivimos en la vida real, porque, así es, es un archivero en donde abres y vas sacando etiqueta A, etiqueta B, etiqueta tal, ¿no? Entonces creo que siempre es bueno categorizar. Me parece que en el taller anterior les hablaba de los tipos de categorías. Aquí también me gusta utilizar esos mismos y les ponía una analogía de Ligue, que es frío, ¿se acuerdan de ese? ¿Y de las otras dos temperaturas? Solo quiero saber si se acuerdan, si no, no pasa nada en los exámenes. ¿Cuáles eran las temperaturas, amigos? Yo no recuerdo. Ya les dije una, frío. Frío y caliente. Yo no me acuerdo. Frío, tibio y caliente, exacto. Que esa es la forma en la que normalmente en un ejercicio práctico de ventas podemos categorizar a las personas. Les digo que esa es parte de otro taller, pero muy fácil puedo decir que un cliente está frío cuando apenas nos conocemos, cuando acaba de llegar, cuando no me sé su nombre, ¿no? Un cliente tibio es con el que ya pase un proceso en el que ya medio coqueteamos, ya hay una posible invitación, ya hay como que algo, les ponía esta analogía de Ligue, y pues ya caliente es cuando ya estamos a punto de cerrar la venta, ¿no? También puedo poner etiquetas como las temperaturas, puedo poner etiquetas como me dijo que le llamara la próxima semana. Todo eso lo puedo hacer a través de WhatsApp Business. Hay CRM que me permiten hacer esto, pero si WhatsApp Business lo tiene de manera gratuita, pues qué mejor. Nosotros ocupamos algo similar en Monday, que no sé si lo ubicas. Sí, también por temperaturas, hay con colores, ¿no? El amarillo y ya. Como con un semáforo de categorización, ¿no? Exacto. Y ya, bueno, la forma de alcanzar más clientes es pues utilizando herramientas como es Facebook e Instagram, que son la parte de la pauta, y el link corto. El link corto nos va a servir para agregarlos a la pauta, para pasárselo a alguien de manera rápida. Hoy ya no pasamos contactos, y si lo siguen haciendo, espero que pronto lo vayan a intentar cambiar, pero hoy ya no pasamos contactos como, hey, te doy mi número, triple siete, ¿no? O seis ocho dos, ¿no? Ya puedes poner tu QR y alguien más lo puede leer, ya puedes pasárselo. Si los dos utilizan el mismo tipo de sistema operativo, ya puedes pasárselo por ciertas, como airdrop, o puedes también compartir este link en alguna red social y que ya de ahí te caigan, ¿no? Creo que hoy la gente disfrutamos más lo práctico y lo que es más sencillo. Hoy ya decir el 777 ya nos puede hacer perder un cliente. Sí, porque hay margen de error, ¿no? Ahí a lo mejor anotan más el número y ya, ya te lo hicieron. Exacto. También hay esa posibilidad de que no le des el número correcto. Y esto te redirige y te lleva exactamente a donde es. Sí, súper bien. ¿Para qué nos sirve WhatsApp? ¿Y por qué la gente lo busca? Me gustaría si me pueden ir un poquito sin ver este slide, que ustedes me contesten. ¿Ustedes para qué usan WhatsApp en su día a día? Pues yo para estar en contacto con mi familia, con mis amigos y con mis clientes, con mis compañeros de trabajo. Para estar en contacto. Ok. ¿Alguien más? Para intercambiar información de manera rápida. Para intercambiar información. Ajá. De alguna manera sirve para mandar alguna información o recibir y sin tener que perder el tiempo de la llamada telefónica de hola, ¿cómo estás? Y todo eso. Eso es, manda realmente lo que necesitas y punto, ¿no? Es el omitir intro, ¿no? Ya como. Me voy directo. Y así te responden bien y si no, no, pues ni modo, ¿no? Se da por enterado. Que ese es también otro atributo que tienen, ¿no? Las palomitas, muchas veces le tenemos miedo a las palomitas. Ya vio mi mensaje o ya me leyó o ya me dejó un visto. Pero las palomitas con ese fin se crearon. Es un ya me di por enterado, ¿no? ¿Alguien más? ¿Nadie más lo ocupa para otra cosa? Para compartir información multimedia, muy rápida. O sea, tipo videos, audios, fotografías. Exacto. Sí, como para compartir otro tipo de información que no es solo texto. Bueno, les voy a contar un poquito qué busca la gente a resolver a través de WhatsApp en el mundo. Estos son como datos muy generalizados. El último, el último, y esto es como también una escala de confianza. El último es para ejercicios de contratación o temas del primer contacto laboral. O sea, como que el primer contacto y el primer ligue siempre se evita hacer por WhatsApp. ¿Alguien sabe como por qué podría hacer esto? Porque quizás puedes carecer de credibilidad. Exacto. Porque se pierde toda confianza y porque además WhatsApp siempre es considerada una red social personal. Lo vamos a ver también más adelante. Entonces, al entrar ya directamente a WhatsApp ya es la invasión de un espacio personal del que no se te ha abierto la puerta. Entonces, por eso como que las relaciones más formales siempre van a ir hasta abajo. La siguiente es lo que decía Miguel hace rato, para crear comunidad, para intercambiar con mis clientes, para estar en comunicación con otras personas. Pero hay una comunidad que les sigue, que es súper grande, que es de los gamers. Esta comunidad como friki y así, son los que también empezaron como a amplificar un montón el uso de WhatsApp. Otros son los que nos comentaba Amelia, para compartir otro contenido que no sea solo texto. Y esto también tiene mucho que ver con el primer intercambio de PDFs. No sé quiénes de ustedes estén muy al pendiente de las noticias. Yo soy una persona que me gusta estar al pendiente de las noticias y además por mi trabajo como que trato siempre de leer los periódicos en la mañana. Y estoy suscrita a canales en WhatsApp en donde me llegan los periódicos en PDF, por ejemplo. Entonces, mucho más rápido tengo el periódico aquí en mi celular que entrando al sitio o que prendiendo la televisión, ¿no? Todas estas facilidades. Si tienen ustedes algo que comunicar en un PDF, siempre va a ser mucho más fácil comunicarlo a través de WhatsApp. Y el siguiente, en esta escala de confianza que les digo, es el soporte antes de la venta. Es todo el acompañamiento para la venta. Y ya el siguiente es el customer service o también atención a clientes. Ya cuando cerré una venta y mi cliente necesita atención. Este es para el que más se ha utilizado el WhatsApp business, sobre todo. Pero bueno, el WhatsApp en general. Y se fijan las relaciones en donde todavía no hay confianza, están hasta abajo. Y las relaciones en donde hay más confianza. O sea, customer service es ya me compró. O sea, ya lo convencí a tal punto en que ya es un cliente y ya le tengo que dar seguimiento. Entonces, siempre hasta abajo está el menor nivel de confianza y hasta arriba está el mayor nivel de confianza. ¿Por qué les cuento esto? Porque esta es una línea de tiempo que hay que atravesar. Si logramos atravesar la línea del tiempo en donde hacemos a las personas, voy a admitir a una persona instantánea, en donde hacemos a las personas de nuestra confianza, podemos llegar a pensar que podamos utilizar WhatsApp para ventas. ¿Cuál es el uso preferido de WhatsApp business? ¿O qué es lo que la gente dice, yo quiero resolver esto con WhatsApp business? Pues, en número uno está temas de rastreo o temas de estar en tiempo real. Esta FETA tiene un muy buen servicio de rastreo, no sé si lo han utilizado, en donde por WhatsApp business puedes ingresar tu número de rastreo y te pueden decir en dónde está tu paquete. Y así hay muchas otras empresas que lo utilizan para el rastreo de algunas cosas. Ahorita justo el gobierno federal sacó un ejercicio que no sé si ya lo han usado, que es para el certificado de la vacuna. Y entonces también solo enviando ciertas palabras claves y enviando, las palabras claves son, estoy buscando certificado, le mando mi CUR, me mandan un link desde donde puedo descargar mi certificado de vacunación, no sé si ya lo han usado. Pero este es uno de los principales y creo que México se había tardado en usarlo y lo están, hay que decirlo cuando lo hacen bien y creo que eso lo están haciendo bien. La siguiente es como, en esta escala de confianza, ¿para qué lo uso? Es para hacer citas, para quedar con otra persona, para agendar. Luego para ir viendo como que si hay alguna actualización de algo, oye, me avisa si hubo un cambio o no sé qué, dentro de los equipos, no sé si lo utilizan en sus equipos de trabajo, de que algunos sí, porque estoy en esos grupos, pero siempre que hay un cambio, a lo mejor en Drive, o siempre que hay un cambio, a lo mejor en Trello, o en alguna plataforma laboral, siempre es bueno echar el picazo por acá, por WhatsApp, ¿no? Oigan, actualice tal cosa, no sé si ustedes lo hagan, pero pues la gran mayoría de las personas sí lo utilizan. Y si se fijan, vamos bajando en esta escala de confianza, ahora estoy aquí, me voy a usar el puntero. Si se fijan aquí, ¿dónde está el puntero? No sé si se usó. ¿Qué lo ven? Este último. Que es para compra de tickets, eventos, o sea, ya es una transacción de dinero, o información. Ya cuando es dinero, ya son las últimas cosas. Entonces, sí es una herramienta que podemos utilizar para la venta, pero siempre el tema del dinero va a ser más complicado hablarlo aquí. Dos razones que hacen que WhatsApp siempre sea tan especial y que nunca deje de serlo. Número uno, todo mundo lo usa. Ya les platicaba de los países que lo usan, y de los que no lo usaban, que lo están comenzando a usar. Y dos, que es percibida como una plataforma personal. Entonces, el hecho de que tenga este nivel de confianza siempre va a hacer que sea un espacio muy especial para poder compartir otra cosa. Ahora, esto se los digo a ustedes para también decírmelo a mí, porque yo la verdad es que le reuso para el uso personal, no para el uso en temas de ventas, pero sí para el uso personal. No me gusta utilizar los estados, pero el secreto para vender en WhatsApp son los views. De hecho, el secreto para vender en muchos espacios y en muchas plataformas, el secreto para tener éxito en YouTube, el secreto para tener éxito en cualquier red social son los views. Es que la gente te vea. Antes, el canvaseo, también ese era el secreto, que la gente te viera, que te abriera la puerta. Siempre ese va a ser el secreto, la exposición de tu producto. Entonces, busquemos los espacios en donde puedo exponer, y ahí busquemos los views, ¿no? Pero, ¿cómo logro tantos views? ¿No? O sea, es como, ok, sí, lo puedo subir a mis estados, pero a lo mejor la gente no va a ver mis estados. Hacerme de más contactos. Esto, acuérdense que lo estoy diciendo para el asunto biznero, ¿no? Para, a lo mejor no quieren tener tantas personas desconocidas en su WhatsApp personal, pero sí en el business. Ok. Pero sí, utilicen, tengamos más contactos, siempre en el celular, la forma correcta de tener más exposición, así como en Instagram va a ser tener más followers, así como en Facebook va a ser tener más amigos, en WhatsApp va a ser tener más contactos. Podemos, o sea, hay diferentes formas de lograrlo. Método manual, ¿no? Pásame el teléfono o yo le escribo a tal persona y lo agrego a mi base de contactos. Utilizar canales de WhatsApp. ¿Qué son los canales de WhatsApp? Y no sé si algunos de ustedes estén en alguno de ellos o si alguno de ustedes tengan alguno de esos. Ya les decía yo que en las mañanas yo me meto a un canal que tengo en mi WhatsApp y leo el periódico y me entero de todas las noticias del día. ¿Alguno de ustedes está como en algún grupo así en donde se manda mucha difusión o algo así? Sí, yo estoy en uno que también mandan los periódicos y revistas. Ok, como una síntesis informativa. Así es. ¿Alguien más? ¿Qué todos los días? Yo estoy en el de Orgullo Morelos, aquí en Morelos y siempre nos mandan así convocatorias y cosas. Ok. Sí, son raros. Por eso pregunto porque muy pocas personas están como suscritas a esas. Pero si ustedes se meten en Facebook o simplemente googlean como canal de WhatsApp para venta de lo que vendan cada uno de ustedes, siempre van a encontrar alguien que venda un canal de WhatsApp. ¿Qué es vender un canal de WhatsApp? Y ahí se lo suelto también como si quieren hacerlo y dedicarse a eso. No, no es cierto. Pero es un bastante buen business porque lo que haces es es como si yo tuviera una página súper popular. Es como si yo fuera dueña de... ¿Qué periódico leen ustedes? ¿O qué medio leen? ¿O qué canal de televisión leen? Yo leo el Reforma. Ok. Es como si yo fuera dueña del Reforma y entonces te digo Miguel, te cobro un peso por subir tu anuncio. Eso hacen estos canales de WhatsApp. Entonces, el hecho de que te suban a esos canales de WhatsApp lo que te hace es más views. Entonces, de ahí puedes ir canalizándolos y aceptando como a todas estas personas y luego ya darles cierto tratamiento. Aunque, se los comparto porque existe, pero de manera personal les puedo decir que yo no se los recomiendo porque el hecho de llegar a públicos así de manera en aspersor que es como cuando agarro un atomizador y saco agua así, pues cae todo el mundo y entonces no sé si... No estoy yendo a nichos y no estoy hablándole a la gente que a lo mejor quiere saber de mí. Entonces puede ser que un producto de skin care le llegue a una persona que le interesa el fútbol y tiene sus bemoles ahí utilizar eso, pero bueno, existe. Y el otro que es el más asertivo es el WhatsApp Ads o también con Facebook, ¿no? Es tema de otro día, pero creo que si ustedes, que creo que la gran mayoría trabajan, si bien empresas o marcas personales, pues las redes sociales son lo primero que nos van a hacer llegar a personas, pero hay que afinar la puntería, no hay que hablarle a todo mundo nada más por hablarle, no hay que publicar por publicar, no hay que sacar un atomizador y a ver a quién le cae el mensaje y a ver si es uno de mis posibles clientes, ¿no? Hay que afinar la puntería para hacer mucho más objetivos. ¿Cómo logro más ventas? Son algunos tips que les puedo yo dejar aquí, me gustaría si a alguno de ustedes se les ocurre alguno también que lo agreguemos a nuestra lista, pero siempre mantener un tono personal y humano. Al principio Amelia decía de lo rápido o de lo automatizado de los mensajes que ya están como precargados, ¿no? Y cómo te contesta ya la gente luego en WhatsApp, pero creo que si nos escriben como de manera muy robotizada es muy difícil que nosotros contestemos. no sé si a ustedes les pasa. Un ejemplo es, hola, tu mensaje es muy importante para nosotros, en unos momentos más estamos con ustedes. Ya de entrada que me digas que mi mensaje es el más importante para ti, sé que no es el más importante para ti, ¿no? O estas llamadas de aerolíneas en donde te tienen dos horas hablando por teléfono, sabes que no eres importante para ellos y que no les interesa atenderme. Entonces, siempre mantengan un tono personal y humano. Les decía, cuando pongamos los horarios de que te vas a dormir y que te despiertas, siempre es bueno decir, o sea, no pasa nada que le digas a la gente me fui a dormir. Y creo que vas a tener muchísimo más construcción de confianza con tus audiencias y con tus clientes si les dices, hey, me agarraste en mi hora de la siesta, me despierto a las nueve o en mi hora de dormir, me despierto a las nueve y después de esa hora te contesto. A que si te digo, tu mensaje es muy importante para nosotros, mañana me comunico contigo. Creo que hay una diferencia entre ambos y el copyright es básico para poder dejar a la gente. Anúnciate siempre usando imágenes y videos. Somos súper visuales y a veces no leemos y cuando leemos no leemos bien. Entonces, imágenes y videos. Actualiza tu estado constantemente, el estado es el que les digo que nos da las views. Siempre que quieran comunicar algo, móntenlo a su estado. Pero algo súper importante que esto tiene que ver con la categorización de las temperaturas de los fríos, tibios y calientes es responde a tiempo y de inmediato si te es posible. ¿Qué pasa cuando una persona está a las tres de la mañana? A ver, cuéntame Alma, no sé si es por acá. Ah, sí, aquí estás. ¿Qué pasa si alguien te escribe a las tres de la mañana pero tú ya estás dormida y le contestas hasta el día siguiente? ¿Sigue con ese mismo interés? No, ya no. Y si no trataba, en ese entonces no entendíamos cómo bien esto de poner fijos los horarios y entonces yo sí me la pasaba contestándoles. Entonces, trabajo fue contestarle una vez a esa hora porque diario ya después quería que le contestara a esas horas. Entonces, si era un poco complicado después seguirles contestando. Exacto. Gracias. Sí, lo que pasa es eso. Si no respondes a tiempo, el lead o el prospecto se va a ir enfriando. Entonces, acuérdense de esta categorización. Siempre hay que mantenerla actualizada. Si ya se enfrió, le vuelvo a poner la categoría de frío. ¿Qué hacer cuando no puedo responder a tiempo? Pues sí decirlo con estos mensajes automatizados o de plano pues armarme de un equipo y decir, oye, yo me duermo de tal hora a tal hora y tú te despiertas de tal hora a tal hora es un proyecto de tres meses y así le vamos a hacer. Es irnos adecuando a los momentos en los que las personas que están del otro lado nos van a escribir para tratar de estar cuando estén, perdón por decirlo, valientes. Vámonos con la siguiente. Ok. Nos vamos a las categorías y ya les decía business. Píquenle ahí en donde está business, pónganle la foto, si quieren actualícenla. hagan este ejercicio de ir poniendo su hora. pero dice que tus archivos multimedia e historial de chat se moverán automáticamente al whatsapp business, ¿no importa? Se va todo y luego se regresa todo. Ah, ok. Y de hecho si te gusta te puedes quedar ya allá. Entonces, pues le puedo poner el nombre, le puedo poner alguna descripción como siempre tratando de que sea muy humano, ¿no? como en este número me puedes encontrar siempre que quieras o no sé, pláticame de tu libro favorito. Cosas que puedan ser un trigger o un detonador de la conversación. Ok. Tus horarios de business son tus horarios o tus horarios de negocio o tus negocios tus horarios de apertura son en los horarios en los que estás disponible. Y aunque no seas una empresaria es una persona que se duerme y se despierte. Entonces está bien si te gusta que te respeten tus horarios a los que te mandan un mensaje. Puedes poner una dirección física o no. Puedes poner un correo electrónico, un sitio web si lo tienes. Y nos vamos a brincar en la parte donde dice catálogo después lo vamos a ver. Si ustedes en el apartado donde dice categorías no sé si ya lo alcanzaron a ver pueden subirse a ciertas categorías como servicios profesionales como productos y servicios a lo menos si se dedican al ramo de los alimentos alimentos y bebidas dependiendo a lo que se dediquen se pueden ir agregando a esos y después esto se debe también para las bases de datos que propio Whatsapp y Facebook tienen. Entonces para ser target para ustedes mismos ser target esto también sirve mucho. Y luego viene este famoso si estoy disponible que es el acerca de mí. También ahí pueden poner un detonador de conversación. Todos los mensajes que son públicos siempre tienen que ser triggers o detonadores de la conversación. Es decir que cuando la gente lo lea me quiera escribir o le llame la atención mandarme un mensaje. Si ya llenaron todo eso ya tienen todos sus business tools y ya tienen una personalidad. Ya podrían irse al catálogo y subir por ejemplo les decía si no tienen un producto tangible pueden subir una foto de ustedes y poner una hora de mis asesorías. o pueden poner no sé qué diferentes productos y servicios tenemos entre la gente que está conectada. Me imagino que terapia ¿no? O sea como una hora de terapia o algo así. Sí tenemos una hora de terapia tenemos un programa en línea tenemos eventos ¿qué más tenemos? Y el equipo de si aceptó ¿qué podría poner ahí? Me ocurre la oferta de los stands Ok Stands de 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 tres por tres metros en la zona de del lobby y luego los stands dentro de los salones Ok y pues uno tercero en la zona de alimentos con su descripción cada uno de precios Ajá más bien tratemos de describir el producto ¿no? ¿qué es lo que estoy ofertando? Ok Expon tu empresa en tal en un espacio de tres por tres ¿no? Un poquito más masticadito Y sobre lo que hablabas ¿no? O sea de ser como cálidos y no poner así de stand de expositores sino espacio o sea como el lenguaje más Ok Si el lenguaje de Whatsapp por eso les platiqué todos estos datos duros de los niveles de confianza dentro de Whatsapp eso es clave para que el copyright tenga que ser lo más humanizado posible ¿qué confianza le puedo yo tener a un Facebook que me dice escríbeme a este Whatsapp y un Whatsapp que me diga depósitame esta cuenta pues no a que si yo muestro toda una infraestructura digital con una página web con un checkout de compra con un candadito que me dice tu compra es segura con una persona en Whatsapp que me está dando el seguimiento para todo mi proceso digital ¿no? Es un acompañamiento y es un es un espacio donde se tiene que construir la confianza si no construyo ese espacio de confianza no va a haber venta Ok Ahora una pregunta aquí ¿cada uno tiene un Whatsapp business diferente o todos tenemos el mismo? Todos tenemos la misma en nuestra empresa en IM Edition Ah ok ok ya te comprendí un poquito Existen plataformas o herramientas que son CRM estos son los Customer Relationship Managers o Management son herramientas que nos sirven para poder tomar la API de Whatsapp tomar toda la información de Whatsapp y permitir que esa misma información de Whatsapp funcione en diferentes equipos o en diferentes celulares si no vas a comprar eso y si no vas a adquirir eso y vas a utilizar solamente Whatsapp Whatsapp te permite abrir un mismo equipo un mismo número de teléfono un mismo perfil en hasta cuatro diferentes dispositivos que es también el ejercicio que se hace cuando lo habilitas con el QR en el Whatsapp en la computadora lees con el código y antes le picas ahí para que puedas poderlo abrir en cuatro diferentes dispositivos sin embargo regresando a tu pregunta o tratando de responderla ¿quién va a responder los cuatro diferentes o los cinco o todas las personas que estén en tu equipo? pues uno me imagino que lo va a responder Frida otro me imagino que lo va a responder Alma otro lo va a responder Amelia otro lo va a responder María Luisa y cada una de ellas son personas diferentes y Whatsapp posiciona y prioriza y le da confianza a lo humano entonces nunca perdamos esa gran calidad que tenemos de la personalidad de cada quien Frida nunca va a escribir como Alma Alma nunca va a escribir como María Luisa entonces que cada una tenga su propio Whatsapp para que la gente sienta que está hablando con una persona porque lo está haciendo tratemos de pero si en los medios pones un número de Whatsapp para que ahí sean los informes si podemos hacer lo que te decía al inicio podemos habilitar si quieres hacerlo de manera gratuita este mismo Whatsapp en cuatro equipos diferentes ok y que a lo mejor se determine de tal hora a tal hora lo contesta eso ya es interno por ejemplo Mónica y sea por horarios ¿no? sin embargo si haces ese ejercicio interno si es válido que las personas sepan con quién están hablando un CRM lo que te permite es que las personas no se enteren si hubo un cambio y no sientan este cambio tan drástico y también te permite transferencia de contactos eso es algo que no se permite en el Whatsapp gratuito es decir digamos que yo en Inve soy la encargada de ventas y tú Miguel eres el encargado de seguimiento a clientes ¿no? clientes ya cerrados entonces yo en un CRM sí podría cerrar una venta y pasarte ese contacto a ti y la persona no se enteraría el cliente que está detrás no se enteraría sin embargo aquí lo que vamos a hacer es de manera gratuita entonces no podemos hacer eso lo que sí podemos hacer es utilizar etiquetas y a lo mejor decir Frida va a atender a todos los azules ¿no? y María Luisa va a atender a todos los calientes y Alma que es la buena para cerrar ella va a atender a todos los que dice pendiente de cierre o pendiente de depósito podemos utilizar las etiquetas respondiendo a tu pregunta entonces de nuevo es un mismo WhatsApp Business lo pueden responder cuatro personas en cuatro diferentes dispositivos si es de manera gratuita si vas a conseguir un CRM puedes aventarte muchísimos te digo que yo tenía dos pisos uno de 100 y otro de otro 100 entonces pues cada uno podía ver transferencias obviamente eso tiene un costo que se compensa con el ingreso de la venta pero si es muy importante y si es justo pensemos en lo humano y en lo justo si es justo que la persona se entere quién le está escribiendo ¿no? entonces hola Alfredo esta tienda en INVE es el horario de comida de mi compañera Frida pero aquí estoy o sea digamos de cómo van las cosas a la gente y van a sentir que están hablando con un humano ¿no? ok ya que ustedes llenaron todo esto me imagino que ya ya van por acá si ya llenaron todo esto si ya pusieron algún atajo o algo así me gustaría si nos pueden compartir aquí en el chat su link entonces me voy a business agarro el link y aquí y aquí te sale compartir link que les voy a enseñar este que tenemos ya configurado que este me lo traje especialmente porque está el equipo y se aceptó y así y así ustedes cada uno puede ir teniendo su propio link que puede compartir la intención de este taller es que cada uno pueda tener como su propio perfil puedan ir configurando cada una de sus herramientas y tener un link al final de él para que se lo compartan a quien quieran para que lo suban en donde quieran y para que incrementen sus ventas ay perdón es que tuve que salir rápido y me perdí lo del enlace ¿cómo se saca? ¿dónde es? ok nos vamos a esta como engranaje o engrane que tienes ahí en en tu whatsapp si ya hice lo del mensaje de bienvenida los horarios todo eso ahora te vas a donde dice herramientas de negocio o business tools y hasta hasta abajo dice enlace ah ok ahí le picas y ya te sale un link de hecho si quieres puedes configurar un mensaje y poner como este no sé un trigger de conversación algo que detone la conversación ok algo que creas que la gente que lo que le llegue este mensaje le va a interesar hablar contigo porque ese va a ser tu primer mensaje como hey llegaste a mi whatsapp este como va tu día también puede ser el código QR este nimbe o no también puede ser el código QR ok y hay hijos por ejemplo ahorita que estás en la campaña de escuchar el mensaje de la depresión y que estás atendiendo directamente a las personas de facebook les puedes mandar ese link sabes o sea les puedes decir contáctame aquí aquí te contáctame o platiquemos ahorita me quedó mucho esto que decía nimbe de ser cálidos o sea platiquemos sobre tus dudas de forma más directa dale click aquí para que tengas una conversación conmigo en whatsapp o sea a veces toca como decírselos así súper claro un llamado a la acción ajá y ya les pones ese link allá en los comentarios ok este mensaje personalizado le va a llegar a las personas que te escriban ok de manera automática le va a llegar para aquellos mira aquí en el chat solo para que veas como el ejercicio aquí en el chat te puse un link pícale y te va a mandar al whatsapp y es un mensaje prediseñado que las personas que te van a escribir ya pueden escribirte ay no aparece ningún enlace ¿no? te lo vuelvo te lo vuelvo a copiar es un mensaje para que las personas te escriban ya te lo reenvié hola me interesa saber o este ¿qué dijeron que era el tema de depresión? como creo que estos días no me he sentido bien ¿puedo platicar contigo? Lau creo que estás muteada pero como ajá como creo que no me he sentido bien ¿puedo platicar contigo? sento y entonces ese mensaje preconfigurado a tijos se te abre una ventana o sea una nueva conversación con alguien nuevo que te está escribiendo esas palabras clave ¿sabes? que te está poniendo eso eso a ti te dice que esa persona viene de tu campaña de Facebook por ejemplo ok te veo cara todavía como de que no queda claro a ver sí, sí, sí vendo nada más que estoy haciendo el mensaje y porque también aquí ya aparece en compartir y también ya vi el enlace entonces prácticamente es copiar el enlace mandarlo ya que le llega a las personas las personas que estén interesadas le van a dar click y ya yo comienzo a platicar con ellos me va a llegar una notificación es como que haces la chamba por las personas ajá entonces le dices más o menos cómo pueden abrir la conversación contigo a veces las personas no sabemos romper esa barrera de la conversación pues tanto con tu mensaje automatizado como con este mensaje casi casi que ya tienes configurado el inicio de tu conversación es como Hybot algo así algo así sí más o menos ajá o más bien Hybot como las herramientas que tiene whatsapp business para automatizarlo ok uh sí ya está muy padre ándones ándones está un poquito más humanizado porque es personal porque es porque es una herramienta personal entonces pues las herramientas digitales son perfectas para humanizar una marca ups ahí se tapó y para acercarla a un público entonces entre más humanicemos nuestras marcas personales más vamos a poder cerrar y lograr ventas a través de whatsapp no hablo de otras plataformas sino whatsapp lo vamos a poder utilizar para cerrar ventas siempre que lo hagamos bien bien humanizado ¿qué les puedo recomendar como como para fidelizar y como para fortalecer estas recomendaciones esto ya es lo último porque tenemos también ya otra otra charla hecha en tres minutos asegúrense de que siempre les dejen una recomendación en cualquiera de sus redes donde vayan a poner este link ¿no? voy a poner mi link en mi página de facebook asegúrense que las personas les dejen recomendaciones para incrementar los niveles de confianza no sé voy a poner el centro de convenciones lo utilizó alguien para su boda ¿no? entonces pedirle a esas personas que lo utilizaron y que fueron súper felices en su boda que deje una recomendación en el sitio diciendo como es el mejor lugar para tener una experiencia inolvidable el staff me atendió súper bien bla 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 entonces incremento los niveles de confianza que puedo luego fidelizar en whatsapp permite las interacciones siempre permite que sea una marca abierta a que la gente te diga algo y tú también como que continúa esa relación de confianza y si se puede platica con la gente y también este permite las interacciones es un haz que tu marca provoque la conversación de otras personas ¿no? como que triggers o sea la palabra clave del día de hoy es triggers ¿no? detonadores pongamos publicaciones pongamos estados que hagan que la gente hable de eso y bueno siempre al estar hablando mucho de algo te conviertes en una autoridad entonces siempre que seas la autoridad en tu área vas a poder posicionar tu marca personal y ya así como última recomendación cuiden mucho su branding traten como que de no se preocupen porque esté tan perfecto pero sí preocúpense porque traiga cierta continuidad ¿no? que si el nombre en el facebook me decía Josafat el nombre en el en el whatsapp business no me diga Carlos porque entonces como que ya pierdo la confianza de que yo iba a hablar con Josafat ¿no? prácticamente eso es por el taller de hoy hay muchos otros temas de hecho hay 10 mandamientos que les quería compartir después se los puedo mandar a través del au pero la idea de hoy es que como que pudiéramos entender cómo funciona por qué lo tenemos que aprovechar y que salgamos de aquí con un link para poder incrementar nuestras ventas a través de un whatsapp business si no les gustó la experiencia del whatsapp business sin bronca se regresan a su whatsapp normal y no pasa nada y terminamos gracias muchas gracias Timbe gracias está bien padre ya lo estoy probando si tienen dudas me escriben con confianza bye gracias gracias gracias